¡Va, Dani! ¡Eso! Piernas, pero son brazos, ¿no? A ver, no son piernas. ¿Se acuerdan? ¡Bueno, incomparable! ¡Fracaso! ¡Vamos a bajar este pollito a la braza, mi rey! ¡Vamos! ¡Mirá al frente! ¿Ese es todo el peso? 50 kilos. ¡Está blandén, qué miedo! ¡Al máximo, amigo! ¡Bueno! ¡Esta! ¡Vamoooos! ¡Rupe como un león! ¡Vamos! ¡Qué onda, perrú! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Me apetece un rico pollo a la braza! Y sí, pero si lo único que pensás es en comer últimamente. Es lo único, lo único. Tengo hambre. Estoy en Perú y me entra hambre. No, macho, vos tenés que ponerte en forma. Basta de pollo a la braza. Basta de ceviche. Basta de camote. Pero si estoy bien, amigo. Mira, tucu. Para mí te falta entrenar. Deberías conseguirte un personal trainer. Alguien que te ayude. Porque estás... Estás medio fofi. No, amigo. Estoy bien. Estás medio fofi. No, no, no. Es la definición. Faltan cosas. Bueno, amigo. Eso te tengo que dar la razón. Desde que yo te conozco Perú. Amigo, no puedo. Es decir, empecé con el gimnasio. Bien, fuerte. No puedes seguir la dieta. No, no. Esto es un lomo saltado, amigo. Aquí metido. No puedo. Son varios. Pero bueno, dale. Tengo un plan. A ver, contame. Voy a escribirle a un amigo mío, personal trainer. Te va a operar. Te va a hacer un cinturón gástrico. No, pero... Ah, ok. Pero que tampoco estoy tanto, amigo. No, no. Para disfrutar del Perú así libremente. No, pero no seas malo. Estoy bien. Pero voy a hablarle a un amigo mío, que es personal trainer. Sí, amigo. Para que me machaque y me ponga en forma para el verano. ¿Ah, sí? Y ya no es este verano. Bueno, no. Arranca. Dale. Pero ¿esto qué es? Dale, llámalo. Tucu. Llámalo. Llámalo que sea porque estás toda la ayuda disponible. Tres kilos de mierda, amigo. También te digo, eh. Así que, amigo, quiero ponerme en forma. Y ya no solo hoy, sino en un proceso que quiero sacar aquí en el canal de mi proyecto, chicos, de ponerme en forma. Actualmente estoy así. Sí, lo sé. Tengo un lomo saltado de más. Webpad. Pero quiero ponerme en forma y vamos a hacer eso aquí, en el canal. Vais a ver todo mi progreso de cómo finalmente me pongo buen horro. Es decir, amigo... Si yo soy irresistible. Sí, claro. Imagínate si me pongo... ¡Ah! Pero ¿por qué me tocas? Quiero, quiero tocar. Quiero tocar. Si ya soy irresistible, amigo, imagínate el día que esté buen horro. Voy a llamar a mi amigo. Pues bueno, ya estamos aquí en ATE. Hemos venido a ver a nuestro entrenador profesional. Hoy hemos venido al búnker del Máquina. Es decir, hemos venido hasta aquí, hasta ATE, para que hoy nos entre en el Máquina, me deje hecho y sacarme esos kilitos de más que me da el Perú. Hoy voy a sacarme la mierda aquí, en el gimnasio del Máquina. Vamos para allá. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Tírate un pique en el lugar, pique en el lugar. Pique en el lugar. Levantate ese, levantate ese, levantate ese. Rápido, rompe, levantala, levantala. Chan, 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 chan. Dale, 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 dale. Uy, guau. Fracaso, fracaso. Aquí estamos, con un grande. El grande que va a transformar. Va a transformar. Le tiró todo el cuerpo, le muestro el físico, ¿no? Sí, sí, las piernas. Mira, un nuevo tatuado. No, mira, comparemos, comparemos la... Esto es una... ¿Qué es esta desgracia, boludo? ¿Pero qué? No tengo la mala pierna. ¿Vos qué decís, Máquina? ¿Cómo lo ves? Bueno, los europeos en realidad tienen buena genética. Ah, bueno. He tenido el gusto de preparar europeos y rapidito nomás. Más que todos los españoles, porque en tu país hay buenos atletas, buenos competidores. Y se ponen rapidísimo. Wow. Así que vamos a ponernos fuertes en un mes. En un mes me va a poner como un bicho. En un mes, pero de eso sí yo te voy a maltratar. Acá vienes a entrenar. Acá esto no es que voy a venir a tomarme fotitos. No, no, no. Historias en el baño. Que el espejo es bonito. Que la máquina es bonita. El tema de tecnología, nada. Acá vienes y entras como estás entrando y sales un dios griego. De frente para Roma. Bueno. Estamos listos. Vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué rutina vamos a hacer? Hoy día vamos a empezar con un poquito de espalda, bíceps, tríceps. Y terminamos haciendo abdominales. Está bien. Para que tengas el lavadero. Claro, claro, claro. Listo. Como toda rutina siempre tiene que empezar por su calentamiento. Vamos a calentar unos diez minutitos, ¿no? A un ritmo moderado. Vamos a empezar caminando. Luego pasamos a trotar. Y luego sí pasamos a empezar la rutina de espalda, bíceps, tríceps. ¿Cómo viene el alumno? Veo medio suave, ¿no? No, está bien. Para empezar está bien. Está pequeñoso. Escovita nueva siempre va re bien. Vamos. Dale, Rocky. Sí. Te empiezo a jugar, ¿eh? Así que hay que aceptar la dieta. Dale, vamos, vamos, vamos. Un minuto de full velocidad. Vamos. Pique, pique, pique. Para mí subir, ¿eh? Subir a 14. Subir a 14. Dale, Dani. Vamos, vamos, vamos. Lo queremos ver al campeón. Lo queremos ver al campeón al máximo. A ver si pique. Máximo. Pique de vuelta y dale. 146 calorías. 15 minutos 18. Y hemos terminado el entreno, ¿no? No. Porque sí estamos empezando. No te bajaste ni la canchita que te comiste. 100 y pico con la vida. La canchita nomás. Estamos calentando, ¿ah? Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a empezar la rutina de espalda y brazos. Vamos a empezar trabajando hacia el pecho. Contraigo, estiro. Contraigo, estiro. Vamos a empezar haciendo solamente 5 de 10. La técnica es importante cuando uno empieza, ¿verdad? Para que puedas aumentar el peso. 25 kilos. Probamos. Vamos. A ver. Yo te voy a dar. Ah. Eso. Bien. Dos. Nueve. Uno más. Eso. Nueve. Solamente hago, para las personas que empiezan, trabajos más intensos. De cargas ligeras, pero más intensidad en el entrenamiento para que vayas adaptándote, ¿ah? Vamos a solamente descansar 20 segundos y seguimos. Vamos, ahí lo ves. ¿Ya le subimos el peso? A 20. Ya, vamos a meterle el peso. Vamos, dale, dale, dale. Estoy listo, amigo. Me voy a poner... Para verano, voy a estar... No, obvio. Máquina. Salud de verano europeo. No, la de acá. Máquina. Queda mucho entreno, pero no puedo más, ¿eh? ¿Ya estás cansado ya? Ya estoy cansado ya. Mira, yo te voy a reunir ya. A ver. Mira. Todo lo que ves acá son suplementos alimenticios. Tienes quemadores de grasa, proteína, óxido nítrico, o sea, pre-entrenos. Tienes, este, glutamina. Todo lo que ves acá son suplementos de alta calidad. Pero te voy a invitar el energizante, ¿ya? Que es muy bueno para que tú empieces a activarte. Esto te da energía. No tengas miedo que te va a dar un paro cardíaco y sufres la presión, ¿no? Lo único que hacen los suplementos es darte energía para que tú sigas ririendo, ¿ya? Seco y volteado. Seco y volteado. Seco y volteado. Seco y volteado. Támate todo ahí. Sabe como un Red Bull. Cambio de brazo. ¿De cuánto peso es? 16 kilos. Poquito, poquito, ¿no? 15 kilos o nada. Está bien, está bien. Eso, muy bien. Mira, el frente, espalda recta como si cortaras un árbol. Cerrucho. Vamos a bajar ese pollito a la brasa, mi rey, ¿eh? Mirá al frente. Ahí está. Se va el chifita. El chifita se va hoy ya. Se va el chifita. Se van esos pequeños de queso que te comés demasiado. Se calentando, ¿ah? Ah, seguimos calentando. Obvio. Obvio. Podría decir fitness mujer. Esta es la zona fitness mujer. Afuera es donde se miden los gallos. Ahí está todo el peso. Las mancuernas de 40, 50, 60. Entrénase en el sol, que te queme, que la piel se te ponga bronceada. Mira la mano. Como, como va. Cayos, cayos, cayos. Llena de cayos. Cayos sobre cayos. Yo tengo, yo tengo uno. Yo tengo uno. Bueno, bueno. El teclado era uno de Pauze. Tiene uno y recién se lo ha hecho. Y ahora sí, empezó el verdadero entrenamiento. Vamos. Veinticinco kilis. Ya. Vamos a reventar. Vamos. Vamos. Eso. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Vamos. Fuerza. Cinco. Dale. Uno. Dos. Tres. Fuerte. Cuatro. Muy bien. Cinco. Con todo. Como macho. Dos más. Dos más. Dos más. Vamos. Rupe como un león. Vamos. Acá formamos leones nada más. Acá los gatitos se van a otro lado ahí entre nadie. Acá puro león. Puro espartano. Puras máquinas. Este es el lado fierrero del gimnasio. Mancuerna de fierro. Oxidad. Acá estamos como Rocky. Claro. Este es como Rocky lo entrenó a Apolo. Claro. Fierro. Al aire libre. Sol. A entrenar a los machos. A la sangre de campeona. Al. Ya. Y ahora vamos a seguir el entrenamiento con... Ah, güey. Un poquito peso nomás para calentar. Es un pesito... Como yo digo. Peso bebita. Peso bebecita. Ya. Acá. Listo. Ahora sí. Dos. Nada más. Dos. Nada más. Dos. Dos. Uno. Dos. Dos más. Lo puedo. ¿Qué pasó? Vamos a por otro ejercicio. Demasiado peso. Al menos lo movió. Muchos no han podido moverlos. Tú lo movís. Bueno. Vamos por todos. Vamos a por más. La cosa se ha puesto seria, así que... Vamos para allá. Uh. ¿Cuánto hay hoy hoy? Ahí hay este... Veinticinco kilos. Bueno. Vamos a hacer unos quince, ¿ya? Eso. Muy bien. Dos. Tres. Va. Vamos a ver. Ah, pero máquina. Le voy a poner dos más. Que yo puedo. Ahí. Dale, vamos. Vamos a demostrarle. ¡Ya! Me impresiona el profe. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uto! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya! 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 Está formando. ¡Uh! 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 ¡Uuu! ¡Estamos calentando, ¿ah? ¿Cuánto es esto ahora? Es esto del peso. 50 kilos. Está blandén. ¡Que miro! ¡Al máximo, amigo! ¡Quiero ver, ah! Voy a levantar más que tú, ¿eh? Vamos. Vamos, Padre. ¡Vamos, con todo! ¡Vamos! Con todo. Sólo, ¡eh! Quieres superar al maestro. Está como... como este el discípulo de rock y que lo quise superar él cree que ha cargado más que yo pero ahora ahora vamos a traer un disco de 20 kilos lo vamos a poner encima usted lo ha puesto 20 kilos hemos aumentado 20 kilitos y voy a entrenar un poco suave realmente porque como verán recién me he tatuado estos son heridas de trabajo así que hay que seguir con daniel bueno y u ah 1 y 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 Todo es metal, todo es metal ¿Cuánto hay ahora? ¿70 mínimo? Sí, 70 kilos ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! ¡Tres más, sí puedes! ¡Eso! ¡Duro! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Aprieta! ¡Wow! ¡Bien! Casi superó al maestro, pero el maestro está a otro nivel Tiene futuro, ¿ah? Ya lo he visto, ¿ah? Mejor que... Vas a venir una vez por semana, ¿no? Ahí está Si viene todos los días, puta que... Tu foto va a estar ahí Ahí va a estar tu foto, ¿eh? Ahí va a estar pegada, ¿eh? Con todos los mutantes Muy bien, ahora sí Vamos a pasar al siguiente ejercicio que es Cur de mancuernas para tríceps ¿Ya? Para que puedan tener estos brazos Que parecen unas piernas Pero son brazos, ¿no? No son piernas ¿No se comparar? ¡Wow! Fue lo incomparable Y como pueden ver, las mancuernas son la última tecnología Traídas desde Alemania Acá... Ya saben, ya acá... Traídas en submarino, me parece Traídas en submarino Nadie se ensucia la mano Acá pueden venir con la mano de Barbie Y siguen con la mano de Barbie, ¿ah? Acá full fierro, como Rocky ¡Va! Eso es para el tríceps Mira, mira que tríceps Sí, es como mi cabeza Vamos a ver ¿Cuánto peso es eso? 15 kilos ¡Uy! ¡Va! Vamos a ver ¡Uuuu! ¡So! ¿Así no es? Así Y aprieta acá Dale, capo, dale, capo, dale ¡Dale! Bueno, ya va a la 10 ¡Ay, ya va a la 10! ¡Cinco pasos! ¡Ay! ¡Qué álbum! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Quédate arriba! ¡Ah, me quedo arriba! ¡Va! ¡Y ya! ¡Va, quédate ahí! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Ahhh! Amigo, estoy muerto ¿Qué tal? Tremenda paliza me ha dado Pero yo creo que en un mes Si sigo así Te pongo como él, ¿eh, amigo? ¿Cómo lo ves? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible directamente! O sea, no es ni improbable Es imposible Daniel ¡Uff! ¿Cómo te quedé que estoy corriendo cojo? ¿Cómo te tatuaste? Estoy muerto, ¿eh? Vamos a terminar la rutina Con Rocky Balboa Corriendo en la calle ¡Uff! Me doy un treno, tío Me doy un treno El búnker Mi búnker Mi casa Es tu casa Para que vengas Y empecemos el cambio Ahí está, chicos A partir del año que viene Como ya sabréis Que estaré viviendo más tiempo aquí en Perú Quiero hacer un cambio físico Y qué mejor Que un entrenador como La máquina ¡Re máquina! No sé si me voy a poner a su altura Pero si al menos vamos a intentar ponernos firme Bueno, estamos Pero hay que bajar este lomito Ahí que hay Y hay que bajar Mucho apoyo saltado Conmigo te vas a poner mejor todavía Mejor que todos Mejor aún Y hemos quedado Que el próximo año Le va a dar un 100% Y va a incursionar en el mundo del show de stripper ¿Cómo? Ah, güey Ah, bueno Esto es una primicia, máquina ¿Cómo repetirlo? Repetirlo Va a empezar en el mundo de la noche Bailando Cautivando Delectando A talas mujeres peruanas Ojo Le hago Le hago el paso de Cochiná ¿Quién no lo conoce? A ver, a ver Tírenle un pasito Un pequeño pasito Vamos a ser Cochiná ¡Uuuuuh! ¿Qué es la vida? Tiene futuro, ¿eh? Tiene futuro para las dos cosas Para entrenar y para bailar Así que el próximo año Lo pongo bien bacán Traigo a mi abogado Me firma el papel Que voy a hacer su manager Tres años Y lo meto para toda la discoteca Provincia Todos lados Todo Perú Recorremos bailando Y facturando Que es muy importante Ah, bueno Cachín, cachín, cachín Bueno, Máquina Muchas gracias por dejarme acompañarte En un día Aquí en tu búnker Entrenando Y bueno Con el plan a futuro Que tenemos De ponerme en forma Y bien por fin Y evitar un poco el lomo saltado Y el pollo a la brasa Que es complicado Pero bueno Con él vamos a poder Evitar es imposible Pero por ahí lo podés bajar Claro, me encanta Me entra pero se quema Es lo importante Bueno, para mí ha sido un gusto, Daniel En verdad Muy buena onda Muy buen karma Me encantó entrenarte A ti, a mi hermano Ustedes saben que Todos los que son Youtuber, farándula Y personas que Quieran mejorar Siempre tienen mis brazos abiertos Para poder acogerlos Y puedan venir A mejorar Y a cambiar su estilo de vida ¿No? Y sobre todo Darles salud Fuera de la broma Del entretenimiento Que le metemos A los entrenamientos También brindamos salud Que es lo importante ¿Y dónde nos encontramos? Para que la gente Sabe dónde está el búnker Y pueda entrenar contigo Estamos aquí En calle Alemania 1-19 Urbanización Los portales Acá tienen cochera Acá le cuidamos el carrito Si chorrean por ahí Si cinco manguitos Le lavamos el carrito Y ya saben Acá tienen todo Comida Lietas Jugos Todo Y terminando la rutina Lo sacan a Rocco A pasear Rocco ¿Cómo estás? Míralo Míralo Eres parte del team Estamos en contacto Y seguiremos Creando contenido Y poniéndonos en forma ¡Suscríbete al canal!